y hola amigos de youtube como están todos espero que estén muy bien pues acá estamos con Battlefield 4 y pues lo estamos estrenando en mi canal hace poco lo compre y decidí grabarlo ya era hora y pues espero que les guste soy un novato en lo que es en este juego no soy un profesional y pues voy a jugar el modo campaña para no lo voy a grabar no voy a subir el modo campaña solo cuando juegue modo online y pues jugar el modo campaña le daré fin y todo eso para tener más práctica porque la verdad no sé ni cómo cambiar una arma por el momento ahorita es lo primero que hice conectarme y igual online y pues vamos a jugar lo que es modo conquista creo que muchos de ustedes ya saben qué es esto y me lo ahorro vamos a ver a ver cómo nos va a ver cómo nos va en nuestra primera partida online objetivo neutral objetivo del equipo objetivo enemigo sé que es lo que son como rongos o no y se controla la mayoría de los objetivos para que el equipo enemigo pierda tickets que es ok vamos a ver dónde salimos creo que somos los rusos somos los rusos 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 un vehículo enemigo mi posición dice vamos a ver cuál es nuestro vehículo enemigo Parece que hay un tanque enemigo al sur de tu ubicación Un tanque? Un tanque? Como uso una lanza granada? Como uso una lanza granada? Vamos a ver como uso una lanza granada Si escucharon ese ruido chicos Es porque acabo de cerrar la puerta de mi invitación Un tanque un tanque un tanque Un tanque amigo Que asusto me lleve Que asusto me lleve Ok, y ahora, ¿cómo me bajo este cuadrimoto? Acá no sé cómo bajarme este cuadrimoto Ok, ya sé, ok, cuatro, gracias, ya sé Ok, ya sé cómo sacar la cuchilla Ya sé cómo sacar la cuchilla, gracias Con R3, saca la cuchilla, nos agachamos Wow, está bonito este juego, está muy bonito Vamos a ver si hay enemigos por esta zona Confirmamos que no hay enemigos en esta zona, no, no hay enemigos Verifiquemos, verifiquemos, ¿quién es ese? Oh, oh, sí, sí es mi amigo Ya estoy viendo... Punto A, punto B, ah, estos... Son mis... O sea que los azules, los r... O sea que los puntos rojos son los... Los enemigos, ok, ya tenemos entendido eso Verámonos, verámonos cuando hay un pelagato Para que... Por lo menos... Estaría feliz si mataba a uno Que muy buen enemigo No, y vamos ganando Este es el equipo Es que este equipo es buenísimo Y vamos ganando a los gringos A los gringos Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Vamos Vamos a ver Que no me maten Por favor que no me maten En el nombre de Chuck Norrie voy a matar a uno Ya tenemos el control del objetivo de uno Pero no ¿Dónde? Ahí hay un control Muere, muere, muere el nombre de Chuck Norrie Ahí está Chuck Norrie me enseñó esa técnica Así que Una cuadrimoto, no la quiero Y les comento también que Compraré el nuevo DLC que se viene Para finales de este mes Si tengo entendido Es lo que he visto en algunas páginas Sobre este juego Y pues lo voy a comprar Espero que Sea un costo bien accesible para todos Los usuarios de Barryfield Y lo podamos comprar Todos, verdad? Pues yo lo voy a tener en este canal cuando Lo Compré el de ese nuevo DLC He visto ahí De un portaaviones No he investigado muy bien Pero vi que En unas imágenes Ahí Que era un portaaviones Y pues vamos a jugar en ese mapa Y pues se lo voy a presentar El mismo día que salga el DLC Yo lo compro Y pues Empezar acá Así que si no te has suscrito Me dispararon Me dispararon Ok Equipo Mátenlo Mátenlo Un hombre Chuck Norrie Mátenlo Ahí está Mátenlo Mátenlo Ahí está Venga mi muerte Así es Es que así se trabaja En equipo Es que trabaja en equipo Así que El pueblo Unido Jamás será vencido Así es Así trabajamos aquí Nosotros Voy a irme por aquí Vamos a ver qué hay aquí Creo que no hay conmigo Un tanque ¿Eh? ¿Qué? ¿A dónde vas? Vuelve aquí ahora mismo Sí, sí, ya voy Para ahí mismo Esta 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 Una vocecita De mi interior De mi interior Uy, ya siento Uy, una granada Tira una granada Y como les decía pues Voy a comprar lo que es el nuevo DLC Y pues lo voy a estar Bueno, voy a grabar un gameplay sobre ese DLC Así que estés pendiente del canal Suscríbete si no lo has hecho Y pues vamos a seguir subiendo de Battlefield Bastante Vamos a ver Y si quieres este Unirte Y jugar conmigo Pues Bienvenido Agregame Agregame Y pues Mi idea del PCN Es Johnson91 Como está en la intro Como Está en el banner del canal En la descripción también lo dejo Y mucho más Y también tengo un grupo oficial Para los que quieren salir En los videos que subo Bueno, los gameplay que subo Pues ahí tengo el grupo Te manda la solicitud Y te van a aceptar Tengo administradores ahí Que Están a 24 horas No tienen vida propia esos Administradores que tengo Uy No, no, no No, no Como les dije No tienen vida propia A esos Administradores que tengo Así que te van a agregar en un instante A ver que hay aquí Que hay aquí O Hay un Un enemigo tirado Pues como les digo Ahí está el grupo En la descripción Y También Mis redes sociales Las dejo también ahí Este abajo También van a aparecer en la pantalla Y pues La verdad Si me gusta Este juego Me gusta Está bastante Buenísimo Pero voy a jugar En el modo campaña Para agarrar práctica Porque si la verdad Creo que estoy dando Lástima Este juego Aquí no encuentro ni los enemigos Eh Voy a A decirle a Chuck Norris Que enseñen sus habilidades Para nunca morir Y la verdad pues Que si, si Necesita ayuda de Chuck Norris Jejeje Vamos para mi equipo Me siento orgulloso de mi equipo Me siento demasiado orgulloso Así que ya sabes Si quieres salir Aquí conmigo Aquí como un equipo Aquí este Tú Dando la vida por mí Y yo por ti Y... Y así se... Se secuencialmente Y... Veamos Veamos Por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí de equipo tenemos médicos ahí estamos subiendo nuestra banderita nuestra sexy bandera nuestra sexy bandera bueno ya subimos una bandera vamos a atacar el otro es que ya me pegó un susto ese es amigo así es gente así es pueblo ese es amigo según creo que yo soy de esos médicos o lo he visto o soy un médico no había visto esas más estoy viendo un soldado antitanque enemigo al extra de tu ubicación veamos, veamos donde, donde es que no veo ningún enemigo bueno creo que los gringos los gringos están perdiendo y los rusos los rusos los rusos vamos ganando me siento orgulloso de ser un ruso en este equipo un ruso me gustaría tener un equipo de salvadoreños aquí que esté eliminando aquí a los los gringos gringos estamos recuperando subiendo nuestra bandera rusa que por cierto tengo una amiga que así le dicen la rusa no es broma así le dicen la rusa ok subiendo bandera exit subimos la bandera vamos a ver donde acabamos de perder charlie donde bueno no me han matado que es un milagro ahorita quiero ver creo que hay oh 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 que tontería que tontería es increíble me notaron fue un poco y fue una de brasil ok bueno vamos a ver donde aparecemos vamos a ver donde aparecemos ok aparecimos aparecimos de nuevo veamos 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 si, 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 si pero no me hagas por aquí no me hagas por aquí oh ganamos 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 gente ganamos ok me siento muy feliz porque ganamos aquí los rusos los rusos rusia vaca rusia le ganamos a los gringos eh, mira soy un recluta acabo de subir soldado de primera clase y que no les mentía no les mentía cuando les dije que es primera vez eh que esta esta genial bueno nos mataron cuatro veces esos son nuestros puntos eh mira ese se mató catorce lo mataron siete veces que pro ese tipo ese tipo es un pro y está bien mi equipo bueno pero aquí hubieron jugadores que no mataron a ninguno bueno espero que les haya gustado lo que es el video y nos vemos hasta la próxima